Bueno, buenas tardes. Antes que nada, realmente nos sentimos muy orgullosos de que el señor Gobernador de la provincia nos haya visitado acá la Jefatura de Policía y que haya venido a entregarnos equipamiento para el personal policial. En este caso se trata de uniformes y es para completar la entrega de uniformes. También tenemos elementos de seguridad para los grupos operacionales y de seguridad vial. Y también en lo que se refiere a alcoholímetros para los controles de tránsito y alcoholemia que podemos distribuir este equipamiento en la provincia. ¿Cuántos se entregó por última vez o cada cuántos suelen hacer estas entregas? Este año ya se hizo una entrega y ahora estamos completando la entrega de equipamiento policial en lo que se refiere a uniformes y elementos de seguridad. Y en lo que es alcoholímetros estamos haciendo una entrega, en este caso, como es para el uso del personal que hace controles de tránsito. ¿Estos 4.500 cubren toda la demanda que venían teniendo? Este equipamiento, sí. ¿Cuántos uniformes? Sí, eso porque se completa la entrega, entonces se cubre la demanda del personal policial. Masur, haciendo un balance de lo que fue el 2019 para la Policía de Misiones, ya prácticamente cerrando el año, ¿cómo lo vio usted? El balance que hacemos es un balance muy positivo porque nosotros teníamos ejes de política de seguridad emanadas del gobierno de la provincia, que la fuimos ejecutando conforme la directiva precisa de todos los días que nos transmitía el señor Ministro de Gobierno, el doctor Marcelo Pérez. Entonces, estos ejes de trabajo se refieren específicamente a lo que es la prevención y estar cerca de la gente. Lo hacíamos y lo hacemos con operativos permanentes, con el trabajo territorial, con la presencia del personal policial en modalidad con móviles e infantes. Luego teníamos un eje de trabajo en lo que se refiere a seguridad vial. No es bueno hablar por ahí de estadística porque estamos hablando de vidas, pero como referencia tenemos que decir que las estadísticas han bajado ostensiblemente con respecto a años anteriores. Y también, por último, y una de las más importantes, dentro de estos ejes de trabajo se refiere a lo que es la lucha contra el narcotráfico en grandes cantidades y el desbaratamiento de puntos de venta al narcomenudeo, que nosotros tenemos un promedio prácticamente de dos kioscos o puntos de venta por semana que estamos desbaratando. Ustedes habrán visto que es noticia que en esta semana, creo, ya tuvimos cuatro entre la semana pasada y esta semana, muy importante, con muchísimos detenidos y mucha droga incautada. También puso en relevo el gobernador, asistente nada más, acerca de la humanización puntualmente de la fuerza, ¿no? Ese trabajo nosotros lo hacemos incasablemente, nosotros tenemos un área específica. Bueno, yo sé a lo que usted se refiere, no solamente se refiere a lo que nosotros vindamos como bienestar al personal policial, al personal activo y en situación de retiro, sino lo que usted se refiere es cómo nosotros nos interactuamos con la población en nuestro trabajo de prevención y seguridad, específicamente el personal que está siempre más cerca, que es el personal que hace prevención o que interviene en primera instancia en un procedimiento. Sí, ese trabajo nosotros lo hacemos y lo venimos reforzando desde los institutos de formación, más aún ahora que tenemos una formación universitaria, que hay currícula específica sobre ese aspecto y lo hacemos también continuamente con capacitaciones aparte en distintos cursos, charlas, seminarios con el personal policial.